Señor, sin ti pena de mí, te endure de mí Señor, sin ti pena de mí, por de tu ruña y pecaros Señor, lavan con tu sangre, a mí me estoy en la sopa frente Me estoy para sí como, a mí me estoy en el santo Papá, lavan con tu sangre, a mí me estoy en la sopa frente Me estoy para sí como, a mí me estoy en el santo A mí me estoy en el santo Paga tu rey en historias, papá torna más de nuevo Paga tu rey en pasados, papá bien recibí en la gloria Paga tu rey en historias, papá torna más de nuevo Paga tu rey en pasados, papá bien recibí en la gloria Paga tu rey en pasados, papá bien recibí en la gloria Y para mostrar mi gratidón, decidí entregar mi corazón Pase instrumento en la bumón Pase un vaso nuevo en la buón Mestre Vivi Cubo, Vivi Cubo, papá Mestre Vivi Cubo, Vivi Cubo, Vivi Cubo, Señor Señor, la buen cubo sangue Pase instrumento en la bumón Pase un vaso nuevo en la buón Señor, me estoy yendo a cubo, papá, me estoy viviendo a cubo Señor, me estoy yendo a cubo, me estoy viviendo un día en aburrero Me estoy viviendo a cubo, viviendo a cubo, viviendo a cubo, papá Me estoy viviendo a cubo, viviendo a cubo, viviendo a cubo, Señor